La Teniente Juliet García Cordero es la primera mujer piloto del helicóptero UH-1N de la aviación del Ejército Nacional, un importante logro en su carrera militar que recompensa sus muchos meses de estudio y preparación. Estas son las aulas del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de la Brigada 25 de Aviación, donde los alumnos de todas las Fuerzas y la Policía Nacional llevan a cabo su fase teórica y estudian los temas relacionados con las generalidades de las diferentes aeronaves. Por esta unidad pasan todos los oficiales que hacen curso para pilotos, donde cumplen con un ciclo de instrucciones y cerca de 20 misiones para poder calificarse, además de la fase de vuelo que consta de una parte visual y de instrumentos, y la otra, una de las más importantes, con visores nocturnos. El ser piloto no solamente es volar la aeronave, sino llevar las responsabilidades de su tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos. La Teniente Juliette García es la primera mujer piloto de helicóptero UH-1N del Ejército Nacional. Un logro significativo en su carrera militar y con el que hace historia dentro de la aviación. Un orgullo para ella, para su familia y para la institución. Mi familia siempre me apoyó, siempre mi familia nunca me ha dicho que no a lo que he querido, en ese sentido siempre he contado con el apoyo de que quiere que sea negro, es negro, que lo quiere rojo, rojo, o sea, la verdad siempre he contado con el apoyo de mi familia y yo creo que es lo más importante para uno desempeñarse en lo que uno desea y sueña. Esta cucuteña de 28 años hoy ya ve los frutos del esfuerzo de muchos meses de estudio y horas sin dormir, que la capacitaron para asumir la responsabilidad ante cualquier reto en su helicóptero, conocido por desempeñar misiones de seguridad de alto impacto. Bueno, este es un helicóptero UH-1N de los legendarios cazadores, esta es la configuración que se le adapta al helicóptero cuando hacemos operaciones de escolta y reconocimiento. Tras completar su fase de entrenamiento está lista para entrar en acción, un hecho que espera sea muy pronto. Para hacer esto posible recibió el apoyo de los instructores, que siempre brindan sus conocimientos y experiencias para que las nuevas generaciones mantengan el legado de logros y éxitos operacionales que los han caracterizado. Tipo auxiliar apagado, corriente alterna en número uno, corriente directa en esencia al voz. Todo lo que se hace con el corazón y con vocación, Dios lo bendice a uno siempre. La Teniente García hace parte de un grupo de mujeres que son piloto de helicópteros como el Black Hawk Mi-17 y ahora el UH-1N, todas con la firme consigna de buscar la gloria sobre el horizonte de la aviación del Ejército Nacional.